hola amigas y amigos bienvenidos al tutorial de hoy vamos a realizar en nuestro curso de modisteria infantil en nuestro curso de confección infantil una falda que yo la conozco como falda de pliegues también se le dice falda de prenses también se le dice falda de tablones tablas o tablitas el nombre cada quien me cuenta ahí está y me cuenta en los comentarios ustedes cómo la conocen hoy vamos a hacer la que se llama de pliegues chatos o también la conocen como de pliegues encontrados estamos hoy en el curso de costura infantil cierto pero la técnica que les voy a enseñar el día de hoy se la pueden hacer la falda tanto para una niñita de dos añitos como para una niña de 100 años para cualquier edad porque la técnica de hacer esta falda es igual para todo el mundo así que muy atentas muy atentas al tutorial de hoy porque ustedes la han visto y no se imaginan lo fácil que es solamente es de prestar mucha atención a esta primera parte que yo les voy a enseñar así que quieren que empecemos pero quieren que les cuente primero la tela que usamos no es cierto yo les quiero comentar algo la tela que se use para hacer este tipo de faldas si son las que están súper de moda ojalá no sea una 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 tela tan delgadita tan delgadita que cuando se planche queda ahí toda suelta no una tela que tenga algo de cuerpo los dacrones por ejemplo y las popelinas son telas que son bonitas para hacer la falda y que no son tan delgadas las están haciendo en jacars por eso se ven como una campanita porque ese tipo de tela uno le hace los pliegues en la parte superior y aunque se planchen ella se va a abrir porque porque es una tela gruesa se puede hacer en un lino grueso en esos linos de cuadros que son gruesos también se puede hacer en cualquiera de esas telas de preferencia ojalá que sea una tela que se deje marcar y quebrar los pliegues para que se vea más linda en tafetán para una falda de una de una presentación especial de la niña hay una tela que se llama tafetán o también la llaman tafeta en ese tipo de tela que tiene cuerpo que es gruesita en la tela que se llama también noches de viena quedan muy lindas las faldas de pliegues que cuánto se va para una falda de pliegues siempre 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 ustedes van a comprar lo que tengan de largo la falda la persona a la que se la vayan a hacer o la que usted se está haciendo para vender decida hacer voy a hacer falda de 50 centímetros de largo entonces el largo dos veces más aproximadamente 5 centímetros entonces si tiene de largo 50 compra un metro con 5 centímetros de acuerdo es así de sencillo esa es la fórmula que va a sobrar de los costados si va a sobrar de los costados para hacer la pretina y para hacer scrunchies o para hacer alguna otra prenda de vestir pero hay que comprar siempre 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 los dos largos solamente que sea para niñas muy pequeñas como las de 2 3 o 4 años que si solamente con el larguito y dependiendo si tienen una cintura de hasta de 52 centímetros con el solo con el solo largo más lo del dobladillo es suficiente vamos a ver cuál es la técnica para hacer eso empecemos ahora si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí continuemos además de la tela para el proyecto ustedes van a necesitar un trozo bueno digamos hablamos de un metro de largo luego les digo la medida exacta por 4 o 5 centímetros de esto que puede ser entre tela o interlón yo usé uno muy delgado porque la falda la voy a hacer para niñas entonces usé uno muy delgado este es importantísimo que sea del que viene brillante por un lado porque es para pegar con la plancha un botón acorde al color de la tela y un cierre invisible o cremallera invisible cremallera o cíper invisible del color de la tela de cuánto de unos 20 25 centímetros este se consiguió de 20 centímetros sensacional ahora sí el hilo del color de la tela y la aguja acorde con el trabajo que ustedes vayan a hacer empecemos a mostrarle falda de pliegues prenses o tablas chatos o encontrados las medidas necesarias solamente se toman con el metro alrededor de la cintura el largo de la falda y determinan ustedes de cuánto va a ser ese ancho del pliegue ustedes me dicen de cuánto va a ser yo voy a hacer una que está muy de moda que tiene un ancho de pliegue de 6 centímetros la que voy a hacer mide 35 y tiene de cintura 60 estas dos medidas pues son para cada persona la que ustedes vayan a hacer bueno cómo se hace tomó la medida de la cintura que son 60 centímetros y la divido por el ancho que decide el pliegue 6 centímetros esto quiere decir que voy a tener que hacer 10 pliegues 10 plieguecitos los 6 centímetros que son el ancho del pliegue los voy a multiplicar por 3 cualquier ancho del pliegue que ponga aquí 7 8 4 3 lo que ponga siempre lo voy a multiplicar por 3 porque eso es lo que va por dentro del pliegue la profundidad del pliegue se llama siempre por 3 entonces 6 centímetros por 3 son 18 centímetros los 18 centímetros son la profundidad del pliegue y significa que para cada pliegue yo voy a necesitar de 18 centímetros por 10 pliegues nos dan 180 centímetros voy a hacer 10 pliegues y como necesito 18 centímetros para cada pliegue entonces 118 por 10 en pliegues me dan 180 centímetros a eso le voy a sumar 8 centímetros de costura ahora van a ver porque 8 8 centímetros de costura entonces nos quedan 188 centímetros casi nunca conseguimos una tela que tenga esos 188 tenemos que sacar dos pedazos entonces lo dividimos en dos y me quedan dos paños así se llama o dos rectángulos que midan 94 centímetros ojo aquí necesito entonces dos tiras de 94 centímetros por lo que tenemos del largo de la falda que son 35 centímetros más 5 centímetros para costura y dobladillo dos tiras de 94 por 40 centímetros será lo que yo voy a necesitar para la falda que voy a hacer yo ustedes haganlo hagan toda esta técnica con las medidas de ustedes también necesito un rectángulo para la pretina la pretina o cinturilla que llaman la vamos a hacer de los 60 centímetros o mejor de la medida de cintura que ustedes hayan tomado y le van a agregar 10 centímetros algunas de pronto dirán uy mucho porque ya saben y como entran a mirar de todas maneras el tutorial les parecerá mucho yo realmente prefiero si al final tengo que cortarle un poquito pues no pasa nada pero la hago así de 10 centímetros adicionales por cuánto la voy a hacer de ancho la quiero de 4 centímetros si yo quiero que esta cinturilla quede así de 4 centímetros entonces voy a recortar voy a hacer el doble que sería 8 más 2 de costura serían 10 centímetros ojo ahí a esa técnica serían 10 como tengo acá si mi cinturilla es de 3 centímetros de cuánto la voy a hacer de ancho de 3 por 2 6 más 2 centímetros 8 por eso aquí dice que la pretina o cinturilla es una tira de la medida de cintura por 8 o 10 centímetros de ancho se corta en la tela y esta misma la corto en la entretela entonces la medida de la cintura más 10 por aquí si en la entretela corto exclusivamente el ancho de la cinturilla que en este caso son 4 centímetros si hubieran sido 3 pues esta sería de 3 esa es la técnica para la falda que vamos a hacer hoy hay muchas otras formas de hacerlas esta es la que yo sé y esta es la de la falda que hoy les voy a enseñar de pronto después haremos otra pero esta es la de hoy yo ya tengo bastante adelantado así que les voy a empezar a mostrar aquí tengo ya listo mis dos trozos vamos a ir guardando aquí tengo ya listo mis dos trozos de tela que había dicho de cuánto eran no cierto entonces ya aquí ya los tengo listos y lo primero que uno hace es pasarle el sobre hilado o filete lo que ustedes tengan se lo podemos hacer solo por tres partes por donde va a ser el dobladillo y por donde van a ser las costuras porque le agregamos 8 de costura son 2 y 2 centímetros de costura lo que vamos a dejar a cada lado vamos a dejar suficiente costura a estas faldas se usa dejarles todo eso de costura 2 y 2 ahí lo tengo entonces vamos a ver qué es lo que voy a hacer con esto aquí están los dos trozos y de una vez preparemos la pretina cojo esa tira de 10 centímetros y lo primero que hago es aquí si solo dejamos un centímetro de costura entonces busco el lado brillante lo pongo contra la tela y paso la plancha que quede en la mitad entonces que lo primero que hago yo quebrar todo lo que es la mitad de esta pieza si la mitad cuando tengo marcada la mitad abro y pongo esto aquí y empiezo a planchar para que me quede esto fijo en toda esta tira yo ya la tengo aquí está entonces que hago doblo un centímetro acá doblo un centímetro al otro lado la doblo por la mitad miren por eso es que le digo que hay que buscar este tipo de telas este esta por ejemplo es una popelina un lino de algodón una popelina perdón de algodón aquí y esto lo doblo acá un centímetro también sí y dejo todos esos quiebre quiebres listos y esta pretina así de lista y así de bonita toda planchadita con sus costuras como ustedes observan acá vean un centímetro de costura un centímetro de costura a los dos lados lo mismo con todos esos quiebres bien de la plancha la dejo aquí a un lado en reserva y vamos a ver qué hago con estos paños ya les muestro bien cerquita lo primero que hacemos es unir los dos paños por una sola de los lados aquí están los dos centímetros de costura si los abro se dan a dar cuenta esta falda hay que estar planchando para que nos quede perfecta y después de lavada no tenga tanto que plancharse como les parece y aquí a este otro lado también dejamos los mismos dos centímetros pero los vamos a dejar quietos porque ahí irá el cierre así que lo vamos a dejar de último también podemos ir a la plancha en este momento como yo ya lo hice y hacerle el quiebrecito de lo que ustedes le hayan decidido dejar de costura en este caso son dos centímetros pues se los voy a dejar ahí listicos solamente marcados con la plancha nada más y veamos entonces que empiezo a hacer aquí viene lo más bonito dijimos que íbamos a hacer pliegues de pliegues de pliegues o tablas de 6 centímetros de ancho entonces vamos a ver qué marcas voy a hacer yo en todo ese paño que ya está listo los dos centímetros de costura son estos tal vez esto no lo ven muy bien veamos que pueden ver mejor como aquí lleva un centímetro de costura voy a marcar con este marcador dos ahí están los dos de costura entonces pongo acá y empiezo a marcar seis cada seis cada seis centímetros voy a hacer una marca cada seis centímetros voy haciendo una marca si se sabe muy bien las tablas de multiplicar o las series pues van haciendo seis doce dieciocho pero yo lo que quiero es que ustedes sepan que cada seis centímetros van a poner una marquita y así lo hacen hasta terminar les voy a mostrar algo en este caso que nos salió aquí súper precisa ustedes lo hacen con la medida de cintura que les dé a ustedes y le ponen aquí lo que les dé que 6.2 milímetros que 5.2 milímetros lo que les haya tenido que quedar acá aquí están los seis centímetros aquí me dieron aquí ya terminé en la costura entonces cuando termino aquí en la costura abro acá y continúo a partir de esa costura de nuevo al otro hay de nuevo al otro bloque hacer exactamente lo mismo aquí en este lugar importante muy importante me estoy devolviendo porque porque me devuelvo para que en la parte que corresponde al dobladillo por el orillo yo voy a hacer las mismas marcaciones los mismos seis seis y seis los voy trazando ojo si empecé desde aquí hacia acá cuando vaya a trazar en el dobladillo voy a hacerlo también desde el mismo lugar desde aquí para acá hay perdón y aquí empecé 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 mal ahí está se empieza aquí marco 2 2 y ahí empiezo a marcar 6 6 6 primero eran los dos del dobladillo 6 y así continúo hasta que termine el paño como dice en la parte superior luego vamos a listar bastantes alfileres bastantes alfileres porque con esos es que me voy a ayudar si en algunas partes dicen esta falda se hace sin molde sin patrones directamente en la tela si es verdad pero primero nosotros tenemos que hacer un molde y sacar unos cálculos y unas medidas porque o si no vamos a ir hacia el tanteo solamente que ya hayamos hecho muchísimas faldas y ya le tengamos el cálculo perfecto y ya y aquí el resto ya lo tengo yo marcado que empezamos a hacer observen me alisto con todo el alfiletero completo con todo el alfiletero completo y empiezo a hacer lo siguiente aquí me quedo marcado y se ve por el lado del derecho y empiezo entonces así traigo de aquí a aquí marqué los 6 lo quiebro un poco y lo traigo hacia el orillo de los 2 centímetros paso y pongo alfiler me voy a voltear un poquito miren repito aquí tengo los 2 marcados marqué 6 traigo esos 6 a la primera marca que tengo hecha y de una vez abajo hago exactamente lo mismo me traigo esa marquita para acá y hago exactamente lo mismo pongo un alfiler pongo un alfiler pongo un alfiler voy haciendo arriba y abajo aquí cojo estos 6 donde marqué paso un quiebrecito con la uña y me voy a donde está la otra marca pongo un alfiler hago lo mismo abajo hago esto con la uña y me vengo aquí si su tela llega a ser como la que tengo yo pues pasele la uña le va a quedar perfecto y luego estos 6 vienen para acá por eso es que se llama también de pliegues encontrados porque estamos haciendo que se encuentren los pliegues aquí están los 6 que están marcados y se vienen para acá se imaginaban que era así de fácil lleva es trabajito sacar bien las cuentas pero de hacer es muy fácil el cierre invisible se los voy a enseñar a poner con su pie de cierre bien fácil aquí me vengo para acá y creo que no les voy a mostrar sino cuando ya lo tenga lista mira y aquí y la pongo acá así continúo con todo este paño que tengo completico completico marcando y poniendo alfileres a un lado y al otro ahí está ya los pliegues formados se dan cuenta cierto o los tablones como quieran llamarlos entonces yo continúo y ahora que tenga hechos todos estos pliegues porque son 10 y apenas llevo 2 cuando tenga marcados los 10 pliegues vengo aquí de nuevo con ustedes mis queridas amigas bueno después de que yo le he puesto alfileres a todos los pliegues cogiéndolos así como ven ustedes en este pedacito tanto abajo como arriba como les estuve indicando yo le paso un hilván miren el hilván lo van a pasar de esta forma cuando inicio inicio devolviéndome con una puntada corta para que quede bien fijo y luego voy a pasar el hilván así en diagonal en diagonal el diagonal porque es que en diagonal coge más abarca más esto se llama un hilván o una basta también le dicen y yo debo es ir cogiendo pues todo lo que necesito voy hilvanando y voy quitando alfileres porque no le dejo los alfileres porque voy a planchar voy a planchar y es mejor planchar con una basta que con estos alfileres que no nos van a dejar planchar de la manera que yo quiero enseñarles a ustedes a hacer esta falda yo estudié en un colegio que la falda era de pliegues y de pliegues como estos se trabajaba de una forma diferente pero mi mamá obviamente era quien me la hacía y resulta que ella decía la hace uno y la plancha una sola vez de tal manera que después cuando ustedes lavan esta falda es muy fácil aquí en esta botellita yo tengo pre planchado pero ustedes pueden tener agua sola o una combinación de una porción de agua y dos o tres porciones de vinagre blanco vinagre lo llaman también así bueno yo lo voy a llamar vinagre blanco porque me puedo equivocar o también un pre planchado y si no pues agua solita encima de esto van a poner en este caso yo tengo un trozo de tela pañal un pañito un pañito de tela y ese pañito lo van a humedecer lo más que puedan y si la plancha la tienen de vapor pues también pero indispensable por favor que ustedes no me quiere salir que ustedes pongan esto así de esta manera lo mojen mucho 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 y empiecen a pasarle la planchita cuando nosotros hacemos esto de esa forma saben que ni lavándola se van a desbaratar estos pliegues ni lavándola es más hay otro truco que se lo voy a pasar si ustedes esto no lo hacen no tienen el pre planchado no tienen el vinagre tienen en la nevera agua helada pues esto lo mojan con agua helada y con esa agua helada marcan estos pliegues así les queda casi que si hubieran mandado plisar en esas máquinas especiales que realmente no sé que utilizan pero yo lo único que sí les puedo decir es que a lo largo de mi experiencia haciéndolo así con cualquiera porque si no tengo este pre planchado yo puedo usar agua helada si no tengo el vinagre agua helada porque el vinagre pues a veces no les gusta porque pues queda con olorcito entonces pues agua helada no más así vean ustedes ya cómo están quedando esos pliegues eso lo hago esos tablones voy corriendo y voy haciendo eso eso es lo primero que yo tenía que hacer luego se van a la máquina y le pasan una costura aquí en todo esto y le ponemos el y empezamos con lo siguiente que es ponerle el cierre entonces yo me voy a quedar terminando de planchar y nos vamos a ponerle el cierre miren este trapito tiene que estar muy pero muy mojado y veo que esto no me está ayudando mucho entonces si no me ayuda mucho no pasa nada yo puedo mojar así el pañalito y de esa manera me puedo asegurar este pre planchado no es otra cosa más que agua como con un poquito de almidón no sé pero es muy útil entonces ustedes vean mirenlo termino de planchar los pliegues y terminamos la falda de coserla este es un pie que llaman pie para cremalleras o para cipers o para cierres como yo le he dicho siempre es importantísimo que lo tengan es fácil de conseguir y de seguro que su máquina lo tiene entonces en este momento hay por cierto miren qué lindo se ve esto planchado todavía no le voy a quitar los silvanes a ningún lado no me incomodan así que se los voy a dejar este piecito este prensatela se llaman pies para la máquina o prensatelas entonces se lo voy a poner ah espérenme un momento este todas pensamos para qué tiene este botón este botón de atrás lo tiene porque él tiene una belleza que es que yo lo puedo correr para un lado y para el otro ya les muestro ese botón de aquí de esta parte de atrás mirenlo pongo mi piecito y aunque parezca mentira poner este cierre es muy fácil miren yo creo que alcanzan a ver como yo muevo el prensatela con esa palanquita pero inmediatamente yo voy a bajar el prensatela y voy a probar que cuando el cierre va que cuando la aguja baje no vaya a quedarme esto no me vaya a hacer ningún no vaya a tropezarse con el cierre entonces con el pie miren entonces es porque lo tengo que cuadrar muy bien apretarlo y que me quede ahí él trae una una ay caramba se desbarató bueno estas cosas pasan y que si me pasan a mí también les puede pasar a ustedes de paso les enseño a ver qué pasó con el prensatelas que se nos desbarató vamos a mirar bueno pues ahí van a ver ustedes esta piecita va aquí atrás este resorte va atrás y ahí va el tornillito vamos a armarlo otra vez ahí está ya ay de nuevo toca subir la agujita y cuadrar la palanquita acá vamos a ver a veces prefiero dejar esto en el video para que ustedes vean que a ustedes también puede pasarles no es bajo miren ahí está perfecta la aguja está entrando pero yo bajo el prensatelas y pruebo porque realmente es con el prensatelas abajo que yo voy a trabajar entonces importante que me dé cuenta ahí tropicó un poco la aguja entonces quiere decir que lo debo correr otro poquito ahí va a trabajar perfecto cuando yo ya veo que ahí va a quedar aprieto muy bien y de todas maneras vuelvo a probar vuelvo a probar que él vaya a trabajar ahí perfecto sin problema vamos a ver es importante eso es lo único que tienen que ustedes tener presente a ver acá bajo sí perfecto el prensatelas está listo ahora nosotros vamos a buscar el cierre cremallera vamos a bajarlo y vamos a ver que él tiene aquí un tope una tranquita y nosotros vamos a trabajar a poner ese cierre o cremallera desde ahí desde ese lugar y vamos a trabajar hasta donde él nos lo permita vamos a ver aquí está lo pongo aquí abierto para estas faldas se pone esto abierto lo pongo así de la forma que yo sé que me debe quedar entonces si va a ser así volteo verdad importantísimo si ustedes le hicieron el quiebre y no lo ven muy bien entonces márquenlo como yo lo estoy marcando acá con este jaboncillo marquen cuando ponga el hilván deje que el pliegue último le dé la libertad de poner el cierre de poner la cremallera entonces marquen este pedacito hasta donde usted cree que va a ir el cierre entonces márquenlo, márquenlo para que lo pueda ver bien wow se desenebró también la aguja ay caramba mejor dicho será que me pasa solo a mí o será que a ustedes también les ocurre que van a trabajar y se desenebra la aguja cuando ya está todo listo por ahí me escriben cuál es el truquito que ponga un papelito blanco o un pedacito de tela blanco por detrás y así se enhebra perfecto listo los hilos hacia atrás y el zipper aquí listo así debe quedar entonces volteo esto hacia acá bajo la cremallera y empiezo desde donde desde arriba la tranquita va a quedar este pedacito de la tranquita hacia arriba queda por fuera y de la tranquita hacia abajo queda los dientecitos sobre esto que estoy haciendo y ustedes van a abrir ese cierre y van a bajar la aguja ahí bajan el prensatelas y esto ustedes observen que esto si yo lo lo puedo abrir vean y ahí es donde debe entrar la agujita de igual manera les he dicho que no arranquen la máquina eso si de una vez poniéndole el pie a toda no vamos a andar despacito para estar seguros de que ahí no va a tener problemas ya la aguja entonces unos pasos adelante hacia atrás y corro miren ese quiebre cuando yo lo abro debo fijarme que él debe quedar sobre esto aquí ahí bueno ahora les muestro porque ahí no alcanzan a ver hasta dónde voy a coser saben hasta dónde hasta que el tope del cierre me lo permita completamente abierto no hay ningún problema en que yo trabaje hasta dónde el tope del cierre me lo permita abriendo muy bien abriendo muy bien hasta dónde el tope del cierre lo permita lo cual quiere decir que fue hasta ahí y ahí en ese lugar adelante atrás y saco algunas personas ponen este cierre deciden poner los cierres invisibles a mano y les va bastante bien miren ahí me quedo pruebo que me haya quedado bien puestecito como subiendo la cremallera aquí yo subo la cremallera subo la cremallera y ahí me debe quedar bien puesto si la cremallera no sube es porque yo aquí toqué seguramente sí señoras toqué seguramente un pedacito entonces lo suelto y ahí ya me quedo miren ahora ya la cremallera está subiendo y bajando de manera perfecta debo pegar el otro lado traigo el otro lado hacia acá y ojo mucho ojo tengo que pegarlo acá lo debo poner aquí para no equivocarme debe sobrarme exactamente lo mismo que dejé al otro lado me debe sobrar aquí así que voy a poner un alfiler provisional provisional y voy a hacer lo siguiente acá como este estaba para un lado y ahora lo necesito para el otro lado pues sencillamente corro y empiezo a observar en dónde es que lo debo correr y que me baje la aguja de manera perfecta vea como siempre baje usted el prensatelas y ahí se va a dar cuenta hasta dónde debe correr esto sin que le vaya a molestar lo aprieta el botoncito y se viene para acá lo mismo empiezo a abrir bien abierto no recomiendo abrir y planchar como encontré en algunos sé que algunas personas lo hacen vi por ahí algunos videos donde esto le ponen una plancha realmente déjenme decirle que esto es plástico y yo creo que se le pierde un poco la función al cierre si uno lo plancha entonces mejor abrimos aquí y él tiene acá de pronto ustedes no lo alcanzan a ver desde el video pero mire cuando yo abro aquí tiene se le ve un doblez ahí es donde yo estoy colocando mi costurita recuerden yo ya me fui adelante y atrás por eso es que les digo mi mamá por ejemplo le encantaba a ciertos vestidos ponerle este cíper esta cremallera cosérsela con puntadas a mano decía queda perfecto no se le va a soltar nunca y para uno pues es también muy fácil recuerden que estoy colocándolo sobre lo que había señalado de los dos centímetros de costura vamos a ver qué tan perfecto me va a quedar este cierre qué tan invisible y voy a coserlo hasta dónde hasta donde la cabecita o el tope del cierre me lo vayan a permitir hasta ahí y adelante y atrás puede hacer que esta vez con el adelante y atrás es que uno a veces le quita el cierre vamos a ver pues no este quedó absolutamente perfecto y quedó absolutamente invisible como ustedes ahí lo están viendo ahora cómo cierro aquí esta es la parte del dobladillo cómo cierro aquí muy fácil vamos a utilizar ese mismo ese mismo pie de cierre me va a ayudar muchísimo muchísimo lo que no está ayudando es la aguja que se desenebra a cada momentito saben que no es que se desenebre mi máquina sino que cuando le doy movimiento enredo las prendas de vestir con el hilo y se me desenebra ya voy ya voy listo voy a trabajar con este mismo pie de cierre con este mismo y voy a llevar esto esta colita que me quedó hacia afuera bien hacia afuera y voy a buscar en dónde fue que terminé hay aquí aquí veo yo la costura donde terminé hasta donde puse yo el cierre y la cremallera y llevo esta colita hacia afuera y voy a bajar y voy a coser de nuevo verifico verifico mi aguja que no me vaya a tropezar con el pie con el prensatelas y de ahí me voy hacia abajo con costurita bueno yo le voy a mostrar ya primero voy a terminar de cerrar a los dos centímetros que tengo indicados vean donde terminó la costura del cierre de la cremallera ahí inicia la otra exactamente en el mismo lugar por este lado exactamente lo mismo si veo que por un lado porque puede ser que haya avanzado más por un lado que por el otro pues lo volteo lo volteo y hago coincidir las costuras aquí que hice vean saco la colita y aquí lo que hice fue clavar la aguja en la última puntada y en esa última puntada me la traigo para que me coincida con la que acabo de hacer porque puede ser que haya bajado una o dos puntadas y como lo que queremos es que nos quede esto casi casi perfecto pues entonces buscamos buscamos hacerlo mejor ahí vamos a ver ahora cómo nos quedó esto bajo a ver juzguemos todas cómo quedó esto acá mírenlo de ahí para abajo se plancha abriendo la costura aquí no quedó abierta miren cómo quedó esto ustedes lo dirán así se pone un cierre invisible que nos queda ahora únicamente de esta falda el dobladillo y la pretina entonces los dobladillos lo saben hacer la pretina se las voy a enseñar en este preciso momento hacia dónde me debe quedar la falda el cierre generalmente lo dejamos hacia el lado izquierdo entonces si voy a dejar el cierre hacia el lado izquierdo debo empezar a poner la pretina este será el lado izquierdo aquí tengo el cierre y este será el delantero y este la espalda empiezo por ponerlo por la espalda cambio el prensatelas y ya nos venimos a poner la pretina voy a poner la pretina pero antes yo me quiero asegurar porque por más que tenga un hilván yo mejor me voy a lo seguro miren extiendo esto porque no lo voy a poner desde todo el orillito no voy a desde acá desde acá adentro de donde están los pliegues los pliegues los tablones los prenses y voy a asegurarme miren que de todas maneras es que se corre un poco entonces aquí se me abrió a pesar de que tenga un hilván puede pasar que se nos abra ven entonces es mejor por eso es mejor irnos a la fija nosotros nos vamos a la fija pasando una costura por aquí para que cuando pongamos la pretina eso nos vaya a quedar bien bonito vean aquí por ejemplo se me soltó el hilván entonces de nuevo acá aseguro bien asegurados esos pliegues estén bien encontrados porque si no no nos va a quedar la medida de la cintura que hemos puesto eso es lo que pasa que si nosotros le cambiamos la posición a esto no nos va a quedar bien la medida de la cintura como la escogimos que para este caso fueron de 60 centímetros esta costura del lado la dejamos así como ven abierta es una cantidad de detalles lindos y bonitos que es lo que hacen que la falda se vea preciosa entonces termino de pasar esta costura y ahí si nos venimos a poner la pretina aquí se soltó también el hilván de pronto no me quedó muy bien puesto el hilván así que ustedes lo ponen muy bien por favor menos mal que ya está planchado entonces al estar ya planchado todo es más fácil seguimos con la pretina o cinturilla que llaman vamos a poner sobre la máquina la falda como yo me la pondría el cierre generalmente casi siempre hacia el lado izquierdo entonces si ese es el lado izquierdo este será la espalda y este será el delantero lo tengo ahí un momentico cojo la cinturilla o pretina la abro y hago esto en uno de los extremos pero en cualquier extremo no en cualquier extremo a mí me gusta poner esta pretina de revés hacia derecho entonces vean ustedes acá la voy a poner así porque el frente es donde tiene la entretela entonces esto va a ir esta es la parte que va a quedar por dentro y va a ir así entonces cuando yo ya sé cuál es doblo esto sobre esto miren ustedes el centímetro de costura del lado de la entretela queda doblado y el otro queda extendido y voy a coser a cuánto a un centímetro y recuerden el lado que lleva la entretela doblado el centímetro de costura el otro lado extendido así perfecto verdad bueno y entonces ahora cortarle aquí para que quede más bonito abro y abro miren hago que me coincida de manera lo más perfecta posible el cierre con esto así el cierre con esto que ya está cosido así de esa forma y ahí para que no se me vaya a correr póngale un alfiler y vengase a coser esta pretina así de esta forma permítanme entonces esto aquí perfecto me fijo no sé si ustedes alcanzan a ver pero me fijo aquí hasta donde llegó ese doblez y ahí introduzco la aguja ojo que tengo una alfilera ahí sosteniéndome lo voy a quitar ya avanzo adelante atrás un poquito al inicio un poquito porque ahí tenemos los dientecitos del cierre y vean esto lo dejo allá abierto esta es la que no tiene entretela este es el revés este es el derecho este es el revés de la falda y lo pongo acá y empiezo a coser a un centímetro de costura miren este es el revés de la pretina aquí no lleva entretela aquí no lleva entretela este es el revés de la falda el derecho de la pretina y estoy acá se me olvidó decirles que en este punto ustedes ya debieron haber verificado que la cintura sea la que indicaron la que ustedes necesitan si le faltó par un poquitico ustedes aquí pueden soltar un poco el pliegue sobre todo el de la parte de adentro o de pronto pueden ustedes amontonar un poquito así así amontonar un poquitico que no se le vaya a ver fruncido sino lo que nosotras debemos conocer con el nombre de embebido porque puede suceder que nos falten algunos milímetros o de pronto un centímetro o algo así tampoco es que sea mucho desde que hayan cuadrado ustedes las medidas de manera perfecta segura estoy que no van a tener absolutamente ningún problema a veces cuando se me ha corrido algún pliegue yo en este momento lo cuadro voy a coser observen que igual que al principio el cierre me va a quedar la cremallera me va a quedar así ahí está sobrando lo que yo dejé de pretina para monte y para botón entonces llego y coso hasta ahí retiro esto no he quitado este pedacito creo que no lo voy a necesitar quitar y miren lo que voy a hacer con la pretina doblo doblo a la mitad coso al centímetro de costura como habíamos dicho ah bueno verifico si esto que va a sobrar es lo que yo quiero si me parece que es mucho yo quiero que no me sobre sino por ahí dos centímetros nada más entonces corto ese pedacito que me sobre solamente unos dos centímetros de monte nada más no quiero no quiero más porque para qué no lo necesito entonces corto lo que sobre coso un centímetro aquí corto en este ladito y ahora por este lado me fijo y voy a coser ese pedacito de pretina hasta aquí pero para eso debo abrirlo de esta forma ojo no vayan a coser el cierre cosan ahí no pasa nada si queda un poquitico sin coser un pedacito mire aquí se alcanzan a ver que me quedo como medio centímetro tres milímetros sin coser corto esto bien y aquí volteo bien bonito me voy a valer de este de este denme permiso de contarles que esta belleza que esta belleza de destornillador es una herencia de mi mamá así como ella era pequeñita y sus manos pequeñitas tenía objetos de trabajo así de pequeños miren este destornillador listo me queda así de bonito me queda así de bonito y vean por qué les digo que no pasaba nada si nos quedaba un pequeño huequito ahí ahora van a ver como ya lo tenía bien planchado todo este quiebre entonces por eso es que es así de fácil entonces acá bajo la aguja bajo el prensatelas y coso dos tres puntadas hacia adelante siempre si no arranca muy fácil la máquina pues le ayudo con los hilitos tirando miren acá empiezo a coser de esta forma por el derecho entonces este doblez si me quedó bien hecho con todas las normas que les di va a tapar de manera perfecta la costura ahí y al otro lado cuando yo llegue al otro lado observen que si lo hicieron como les indique entonces miren no vamos a tener que a mí casi no me gusta quitarle nada a los cierres y si no lo solamente que lo necesite en este caso no necesito quitarle nada vean en el otro extremo va a venir cosiendo hasta ahí y miren qué bonito que queda esa terminación de esta falda tan perfecta continúo y les cuento van a tener que hacerle un ojal si ustedes cogen la lupita arriba en la lupita donde está lo de youtube hay una lupa y ustedes escriben ojales con luzquita ahí les sale el vídeo o si no en este momentico ahí en la pantalla le va a salir una frase que dice aprende a hacer los ojales si es que aún no lo sabe aunque a estas alturas de nuestra costura infantil créanme que busquen el vídeo y si aún no saben hacer ojales por favor pónganse muy juiciosas con un pedazo de tela y a practicar ojales se ha dicho miren ella prácticamente que se cuadró solita les voy a mostrar miren ella solita dijo por aquí si es que tengo que entrar porque quiero quedar bien linda entonces ahora solamente es hacer el ojal pegar el botón y hacer el dobladillo subimos el cierre a ver cómo nos quedó que susto cierto que nos haya quedado bien hecho que haya quedado bien terminadito cortamos hilos subimos el la cremallera ven como me quedo aquí de perfecta y acá también me quedó absolutamente perfecta solamente tengo que hacerle miren miren esta belleza aquí va el ojal y aquí va el botón aquí saben que voy a hacer ahora yo solita me voy a poner a hacer el ojal porque ustedes ya saben y en el dobladillo les muestro que tengo que hacer como me tuve que hacerle estas marcas para que ustedes las vieran mejor yo tengo programados dos centímetros de dobladillo con el filete hubiera podido hacerlo así pero no quiero que se vea quiero que me quede perfecta esta falda perfecta es un destino oyeron lo hago perfecta significa para mí que ustedes quiero que hagan lo mejor posible entonces yo me quedo terminando la falda y cuando regrese ya tendrá el ojal el botón y se las muestro terminada les gustó sé que sí bueno listo el cierre listo ese dobladillo perfecto que de todas maneras me hace falta pasarle de nuevo la planchita y dónde va el ojal bueno no pasa nada si lo hacen en este lado más corto y lo ponen sobre este pero si ustedes observan vean para que sigamos con esta cosa así de bonita entonces yo puse el ojal en este lado en el más corto y en el otro más largo puse el botón además porque aquí es más fácil si yo lo tengo que correr un poquito en la cintura porque le haga falta o le sobre aunque aquí para la información de ustedes aquí está 60 centímetros perfectos de cintura miren acá si yo lo hubiera hecho al revés no pasaba nada también lo puedo hacer así y no pasa nada le hago el ojal aquí y el botón acá y también queda bonito ya se lo dejo también a a decisión eso no son cosas que sean camisas de fuerza obligación no 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 como a ustedes les guste miren así quedó así se pone la falda la niña esta es la parte de atrás esta es la parte del delantero ahí está lista mi faldita ahora está lista mi falda ahora la de ustedes miren aquí ya los pliegues quedaron ustedes se los planchan bien no se preocupen al ponerse en la falda ella solita se va a abrir de esa forma miren cómo me quedó la falda ay no mentiras esta no es cierto pero sí esta fue la que yo hice en papel es lo que yo las invito a hacer a ustedes la misma programación que acabamos de hacer háganla en un trozo de papel esto es papel de modistería pero ustedes pueden hacer yo hice todo menos poner el cierre porque realmente es muy difícil poner un cierre en papel entonces hágalo en papel o si tiene una sábana vieja que ya no está usando hagan la muestra para saber si efectivamente me va a quedar aquí los 60 centímetros o la medida de cintura perdón la medida de cintura que ustedes le tomaron ay sí me dio los 60 centímetros sí lo que dice Luzquita es verdad ahora sí me voy a comprar una tela de de veras pero miren aquí hasta la pretina la puse aquí igualito igualito todo en papel saben qué pasó que cuando yo aprendí a coser nos tocaba primero llevarle a la profesora las prendas hechas en papel y si no se la llevábamos en papel no nos calificaba cómo nos había quedado en tela así que tocaba a mí me gustaba mucho en la misma clase hacerla entonces ustedes que están siendo autónomas para aprender en su casa con su propia iniciativa están siendo autodidactas pues hagan la falda primero en papel y así se darán cuenta vean qué lindo un metro un momentico miren ahora sí esta fue la que yo hice se las quería mostrar cómo queda así cuando está recién planchadita obviamente cuando la niña se la pone o cuando yo la sacudo un poquito porque como no es del colegio cuando yo la sacudo un poquito miren ustedes cuando ella se la ponga así se le va a ver la falda a la niña porque le escoge la formita de la cintura y todo lo demás y así se va a ver la faldita sobre todo si tiene un poquito más de colita y de piernitas pues así se va a abrir la falda si usted no le gusta aquí que se le vea el botón yo puedo hacer el ojal donde lo hice en esta parte donde igual donde yo se los enseñe que lo hice y el botón ponerlo en la parte interna no aquí por fuera sino por dentro y abotonan por esa parte interna y entonces aquí no se va a ver botón todas las cosas que se pueden hacer diferentes se las doy ahí de ideas el cierre creo que les encantó se los mostré esos acabados yo sé que les va a quedar esa falda preciosa algunas me han pedido una falda de tenis pues esta está muy linda si quieren más faldas de pliegues como tantas que se están usando pues aquí las podemos tener cuando me dejen en un comentario enséñanos a hacer una falda de pliegues difícil hay algunas que tienen un canesú y luego pliegues pasan mirando déjenme en un comentario pero más como más explícito para saber yo qué es lo que quieren no es tan fácil adivinarles a ustedes qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren trato de hacerlo y trato de hacer lo mejor que puedo para ustedes saben por qué porque yo siempre las tengo o nosotros mejor porque los contenidos los creo yo pero todos me colaboran entonces por eso les digo que aquí se les recuerda siempre y se les quiere mucho se les lleva presente siempre en el corazón y se les desea que tengan muchos éxitos en todos y cada uno de los proyectos que emprendan dios las bendiga y pórtense bien y trabajen bastante nos vemos en un próximo tutorial chao y y y y y y y y y